Explorando pasajes inciertos Somos los cazadores Tormentas Estamos alcanzando velocidades inhóspitas Esquivando obstáculos Me olvidamos alegrar los frenos ¡Ah! ¡Potencia! ¡Tudo! ¡Potencia! 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 ¡Por satellite! ¡Que fucken! ¡Vamos! ¡Vamos! ya un estado La Paz ¡Gracias por ver! Vamos a esas zonas pocas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Vamos! Un poco más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya regresa! ¡Nos has desquitado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Apúntala? ¡Gracias! 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 Disculpe señor para Ciudad del Sol ¿Eh? Para Ciudad del Sol ¿Ajá! No, es que me vine a dar una vuelta Pero ya no, yo Acá por Para encontrar el boulevard, Bernardo Ah, bueno ¿Dónde ves al lado? Ajá Ajá A la avenida Fondo Ajá Ah, ok, sí Esa ya la conozco Sí Ajá Perfecto, entonces acá a la derecha Perfecto, muchas gracias No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Vida El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo